Y aquí está la finalista, a ver chicas, una cargadita, es pura bellecita. Señores del curado, ¿cuál es la ganadora? ¡La rubia! ¿Pero cuál de las rubias? ¡La rubia! ¿Pero cuál? ¡Cristal! ¡Qué madro! La rubia que a mí me gusta, esa es la de verdad, cristal, cristal. La rubia más rica es Cristal, la campeona de la calidad. ¡Gracias!